Después de encontrar autopista o está con confianza en el tiro exterior A veces es más peligroso penetrando Ahora buena defensa en esa presión de Montepaschi de Siena El pase de Isilog Parece algo más aliviado ya en su gesto Terminando Minucci El presidente del equipo Ha recibido Pero Antic en la esquina Ahora es Lucas Todavía están ahí para subir Es Lucas llevándola la manita Mira el bloqueo de Guidor Si sigue es Lucas se para A punto de cometer Anotó los dos tiros libres Y con racocho Y con su mano especialista En esa distancia y en todas Tiene el tiro libre Pero es que la mete de todos lados La presión ahora con problemas Pero Antic para subir la bola Isilog ya la tiene Últimos 7 segundos del tercer cuarto Isilog con el balón Sigue Isilog Marcado por Sissi Lowe hasta la cocina Lowe la deja parador Si se quiere Europa con ese sueño de acabar Ya no como líder invicto Que también Sino como Realmente como equipo dominador De su grupo Del grupo de El Barça buscaba Como decíamos hoy La impatibilidad en Europa No se lo ha puesto fácil El Montepaschi No se lo pone fácil Y queda mucho partido Pero desde luego El Barça tiene la victoria Y Pavo se cayó Y Pavo se cayó